Buenas tardes, parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito de Halo 3, como siempre trayéndolo aquí al canal Muchachos, recuerden darle like si les gusta, comentarlo, si les gusta, compartirlo, si les gusta, cualquier cosita me la pueden dejar allí Con gusto la responderé, pues para poder interactuar entre ustedes, a ver si les gusta realmente, si no les gusta Que les gustaría que traje al canal, videojuegos pues que simplemente, ah, no están al alcance mío Y pues me pesa un poquito, digamos, como, jugarlo, ¿no? Pero sin embargo, en lo posible, pues seguiría trayendo videojuegos nuevos, con buenos gráficos, con buen audio y bueno, toda esta partecita, ¿no? Bueno, no siendo más parceros, vamos a continuar con la campañita Ahora no nos quedamos, se supone que tenemos que buscar, ¿qué? ¿Cómo es que saco el tema de, de, el objetivo? No me acuerdo cómo es que es Se supone que esta gente son enemigos Vale Aquí me disparo Holy shit, me equivoqué ¿Quién me equivoco de...? ¡Es el demonio! De... Dios, a lo bien ¿Quién me equivoco de... de otomo? ¿Quién me equivoco? Ah, bueno, madre Era ese que quería hundir Vale, bajamos los sniper Muy bien Muy bien ¡Molly, molly! ¿Tienes eso? ¿Pamos girarlo, no? Sí A ver que... ¿Se podemos girarlo? Bueno, aquí tenemos un escudito por si algo Toma, sapo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Tiene que bajar en la cabeza 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 Sapo Creo que vamos a cambiar esta medallera por... Esta A ver, sí 108 Yo creo que para acá hay más municióncita Perfecto 118, 148, 158 ¿Eso es lo que podemos recoger? Bueno, ahora creo que sí Tiene unas granadas, pero al final qué Cuánto en todas las granadas nos quedamos Ahora con una de estas y nos la hallamos Sí A ver, que por aquí hay una... Hay más contactos enemigos ¡Muévanse! Sniper que ya tenía Entonces ya vámonos Ahí está ¡Vamos! Vamos a la lucecita Se supone que... Vamos a ir en contra de los flots Y se supone que los espartanos Bueno, los extraterrestres Estos son amigos de nosotros Están montando una batería Aún así nos están... Nos están atacando Ok Chao Chao Oh my goodness Bien, no pasa nada Sniper Vamos a ir en carácter Pero vamos a intentar no morir ¿Vale? Ah, pero con esta gente a lo viejo Viendo la vida Ah, vamos a... A lo viejo Estudioso Vamos a intentar no morir ¿Vale? Ah, sí No hay capaz Toma No, bien Aquí nos ha alumbrado una de estas Le damos a tope Dejame vivir Dejame vivir Sapo Aquí había otro, ¿no? Aquí había un par más por acá ¿Dónde está la gente? Ok Vale 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 Vamos a intentar no morir ¿Vale? Es la misión de nosotros Intentando morir Wow Oh my goodness Ok Bien Vale Murió uno No se murió uno No se murió ninguno Oh my shit Creí que se había muerto uno Pero no Fue falso Me acuerdo que nosotros Se iba a morir Pero no hay cual era Oh my shit Oh my shit Bien Menos uno Me quedé sin munición No pasa nada Vamos a matar a este último ¿Dónde está? ¿Sapo? ¿Es verdad? ¿Es perfecto o qué? bien, no tenemos nada, no pasa nada, vamos a coger, ya que no será nada, perfecto, a ver cantando tan, tenemos cero, bueno tenemos 6 tiros, 1, 2, 3, 4, 5, chao, bien, y quedamos con cero balitas, solo sniper, es decepcionante pero es lo que hay, uno, la otra, la otra, no es la otra, esta, toma balitas, toma balitas, toma balitas, toma balitas, que había arma esa, ah si, idiota, vamos ok, vamos a resolver eso ya mismo, wow, que está bien sapo, que está bien a lo bien, que está yendo idiota y sapurri, bien, donde vas, maldito, ah, salve a un machito, bien, chao nena, bien, parece que están atacando a Cortana, los gruts, los fluts, tenemos varias sentadas, creo, para que es eso, ah, no se, me dice que para acceder a la terminal, pero, que puedo hacer ahí, bueno, no se, si tengo que hacer algo ahí, lo desconozco, bueno, no creo, creo que era solo entrar y mirar o, bueno, no se que había que hacer, para que la salida, no, pero antes de que nos derribaran, vimos una buena sa, vale, ahí están los enemigos, ahí está, es el que necesito matar primero, vamos a necesito matar primero, sapo, moli, moli, tío, tío, la verga, lo bien, holi, shit, oh, my, god, ahí tenemos dos carros, cómo así, no, con traveso no puedo sobrevivir, no, 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 contra eso no puedo, y los de nosotros van a empezar, necesito algo más potente, a ver, toma, 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 oh, ahí darle a, 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 la verga, que era bueno, era el botón indicado, ok, vamos a matar, chao, a, es que al apuntarme, quitan cuando dispara, wow, 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 estamos a acabar con el primero, el de arriba, el, de la corretica que es más fastidioso,hao, chao, 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 sa, po, creo que es la manera de acabar con esa gente porque, ay, no puede saltar aquí, y ese, y ese también hay que hacer, chao, creo que esa gente tiene, bueno, ese es el único Que veo hasta ahora que tiene ¡Dios! Pero que discos Creo que era el único que tenía No me lo ve, chao Chao Y este Chao Era el único que creo que tenía Eh Que tenía que Creo que era el único que tenía Nase a granadas Hay que nadar municiones de algo Esto es Nase a granadas Bueno, es por pena A ver si podemos Llegar unas cuantas Vamos a irnos por ahora con Estas dos Bien, a ver si no podemos encontrar algo más por acá Granaditas, perfecto Pero igual ya tenemos granadas, estamos a tope Se supone Lanzas a granadas No necesito A ver Y ahora que me recoge Se supone que nos vamos en cual? ¿En ese? Vale Ok, vámonos Sube, sube, sube Tenemos un tercero ¿Hay un tercero? No hay un tercero No pasa nada No pasa nada Vámonos ¿Ahora? ¿Para dónde? Oh, man Vale Tenemos problemas ¡Se acerque una! ¡Pam! Vale, 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 vale ¡Bien! No puedo disparar No puedo disparar Solo me puedo mover No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Dios! ¡Date por muerto! ¡Dios! No creo que había otro Está acá arriba Es un enemigo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bájalo! 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 ¡Bien! ¡Todo, todo, otro, otro! ¡Todo, otro, otro! ¡Bien! ¡Depanshi! ¿Ya? ¡Bien! ¿Qué hace usted? ¿Por qué se baja? ¡Ay, me abandonó! ¡A lo bien me abandonó! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vá en el termo de solo! ¡No pasa nada! ¿Sí o no? ¡Esa cual! ¡A ver si tiene! ¡Vamos a acelerar las cosas! Amigo, vengase conmigo ¡Acerca, me quiero disparar! ¡Negativo! ¡Protegue a los teléfonos! ¡No llega a los problemas! ¡Me dieron! ¡Oye, entonces! Se me parece que tenemos que matar a los flots O a quien, no sé ¡No, madre! ¡Mira, son esas ratas! ¡Usan una torreta! Tenemos el de la torreta Que para mí es suficiente ¡Ahí estamos! ¡Ahí está lo primero! ¡Toma, lo sapo! ¡Bien! ¡Y los otros tres amigos que se hicieron! ¡Ah, sí! ¡Lo tengo! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, my goodness! ¡Dale, dale, dale! ¡No se presiona! ¡Pero, dale, 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 dale! ¡El del cañón! ¡Ale, dale! ¡Eso! ¿Para qué le dan al otro? ¡Ah, es que es este! ¡Es este! ¡Es el pequeñito! ¡A lo bien! ¡Era el pequeñito! Bueno, primera vez que muera después de mil años No pasa nada Creo que no ha estado nada mal Ya sabemos que si nos vamos de frente nos van a coger y nos van a dar chumbimba Vamos por un ladito Acá está ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Al pequeñito! ¡Eso que ellos como prioridad deberían tener para darle al al que tenga la arma más poderosa ¡No lo pierdan! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Acércate! ¡Wow! No sé quién me ha ido pero si morimos ¿Qué fue? ¡Sanuda a mi amiguito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba más gente! ¡Vamos para arriba! ¡Tenemos por ahora! ¡Cuidado señor! ¡Los robots deben haber activado un sistema defensivo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Bien! ¿Sigue mi Pelican? La nave, la nave, se supone que tenemos que seguir la nave, ¿no? Digo, sigue mi Pelican, vámonos por acá, es la vuelta más sonta del mundo, se supone que tenemos que ir acá Oh, sí, 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 tenemos enemigos nuevos Dale, dale, dale Ya terminamos Eran de los pequeñitos, no eran grandes Las llantas de adelante creo que van un poco mal A ver como, como camblando Chau Dale, chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ay, no, este carro volteó Vamos, vamos, sube, sube, sube Vamos dos, vamos tres Bien, vamos tres Están cruzando la cueva, señor Cuidado No importa Ya somos tres ¿A qué deberíamos tenerle miedo a nada, no? No, 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 no Uy, lo tienes al frente porque no le disparas, wey vamos a intentar morir en lo mayor posible matar sin morir se mataron a uno, no pasa nada digo mataron a uno, no, mataron a dos, me mataron a todo, todo el equipo yo tengo que seguir o puedo seguir o tengo que matar cosas en penapel esa gente salió de aquí y no había nada es lo más falso que hay dale, dale holy shit visto lo visto creo que no es la manera de pasarlo a esto le empieza disparando a alguien acá que yo no se porque le empieza disparando a alguien acá que más por ese allá dale, dale, dale vamos a matar primero a estos de arriba que le están disparando, le están disparando nos van a disparar a alguien, dale, dale wow la shit bueno este matrimonio me estoy quedado solo no ¿sabe qué? me la pela socio me la pela socio ah, no, no, no intenté ponerle una bomba pero no pude a ver, esta gente está como un poco atrevida, lo vi es, me está matando mucho no lo vi es, en serio pero subite si, necesito transporte vamo, 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 vamo eh, fail creo que fue un momento fail este imbécil es el que está jodiendo, le maten, lo maten lo primero pero que pienso suban, 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 suban pero subanse, subanse rápido bien a ver voy a pensarla bien gente, yo no se porque le disparan a los a los que están bajo tierra a los que están sin vehículos a este es el que necesito que maten me disparan por todos lados muy bien, a lo bien esquivando, esquivando, esquivando están detenidos de arriba, creo que estamos bien ahora estos sapos que se creen, vamos a ahora si a jugarla como es si nos toca dispararles a a distancia pero esta vez si la ganamos echenle ojo no vamos a ir a atacar de frente si no veo que sea un auto ese es imbécil este imbécil dale, dale dale, dale no, no, no quítate, 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 no me dispararon, me dispararon bien no pasa nada oh li 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 bien ahora si matarlos pequeñitos bien creo que es la manera más óptima matar a esos pequeñitos y por último al gigante este bien bien quien queda, creo que queda solo el grande dale no voy a atacarlo de frente, de frente no es una buena opción no voy a atacar vamos de aquí, bien ajá dale, dale, dale bien ahora creo que sí esta es la otra caca que también es más antes ahí arriba, el de arriba, el de arriba el de arriba, el de arriba vamos, vamos, vamos no no voy a hacer como ahora que me quedé ahí y me metí y me mataron así me toque ser un poco niña pero no 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 bien bien dale, dale dale, dale se van cayendo se van cayendo se van muriendo se van muriendo vamos a recuidarnos un poquito a ver si de pronto esta gente esta si estaría si estaría pues que se recuperen un poco de sangre vale pero sí muchachos, me va a tocar hacer esto porque es que es mucha gente somos apenas 3 y las probabilidades de ganarles enfrentándolos cara a cara son pocas me toca ir más así, no hay otra opción vale bien, bien, ahora sí mandate aterriza recibido, comenzando el descenso ah, teníamos que despejar el área solo era eso, no? miren, arriba, aquí llega no, 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 no creo que ahora vamos a descubrirlo hey, cúbrense que pasa, que pasa algo grande, algo grande my god que rango es eso el carro el carro lo hace, lo hace no habríamos durado mucho más allá arriba ven a la forma de la fragata los élites saben donde esta el cartógrafo si señor, justo al otro lado del que nos va a hacer seguir? ok si no podemos volar sobre el muro lo atravesaremos jefe, toma uno de los tanques ve abriendo camino si hay alguna puerta cerrada a Spark le encantara abrirla oh my god Dios bien, ahora nos vamos al tanque genial super, súbase puedo llevar a cuatro súbase, súbase uno dos, tres cuatro, estamos listos papi vale se supone que hacia donde tengo que ir ahora tómalo 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 sienes hacia allá es posible, no? o no? la verdad chao chao ya no tenemos balitas tenemos balotas tómalo tómalo Tómalo, 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 bien, tómalo, si esa cosa no me muere, chao, bien, chao, chao, no sé si hay enemigos, pero hombre, vamos a despejar, no, chao, no me convence el socio, no me convence que hay otro, pero ya no estaba. Estaba, pues ya no está, ¿no? Vale, sí, 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 ya no tenemos, me hace sed, a lo bien, es que a matarme, tan bonito, bajar, tal vez sea la opción, vamos a ver, pero con este tanque creo que ya soy prácticamente inmortal, bueno, inmortal es quien no muere, realmente podemos morir, pero somos prácticamente mortales. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vale, ¿Quién sigue? Pues no me importa, no me importa, no reconoce, va al rec. vale chao, chao oh te metiste, tanto lo siento tampoco me voy a meter de lleno porque mis amigos son más débiles que yo y a medida que van muriendo van perdiendo chao, chao muchachos esta arma me está gustando y mucho que saben no se si haya más por ahí pero chao todos, sayonara babies oh my god toma bien están tirando plasma pues le tiramos si que sangre yendo sapos no no ah mi varano ya, ah le estoy parando al 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 árbol este chao bien chao aquí hay otro infiltrado se va ah son amigos no tienen una torreta oh my god no 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 me moví me moví muévete viola 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 bien bien enfrentarlos y así no creo que sea buena opción como quiere esta gente siempre está ahí atenta a todo eso se va por si de pronto hay alguien ahí cuidado no se que hace ahí no se que hace ahí no se que hace ahí vale este camioncito se va yendo para su casita bien creo que vamos pero de puta madre carnal chao 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 bien acabamos con todos los intruders es aquí donde se supone que no podemos entrar y ya podemos no dice que si cuidado extraño que una puta chica cállese muy bien es que andame órdenes ya esta sigame vale eh yo no quiero dejar mi tanque tengo que dejarlo no bueno pues si hay otra opción no a ver si alguno de estos tiene una armita secundaria tenemos eh bazooka tenemos esta tenemos dos bien a lanzagranadas acá pero no la necesito voy a momentico a echar un ojito por aqui a ver si en pronto hay alguien de estos quien dejó mas munición uff esta gente esta dejando a ver ah yo creo que voy a cambiar esa por esta si igual he visto que hay bastantes lanzagranadas acá y otra vamos a ver cuantos cositos de lanzagranadas ahora tenemos ocho bien genial bueno el otro teniamos apenas cuatro tiros cuatro tiros que en cualquier momento se van no tenemos nada y nos matan entonces no prefiero irme con el lanzagranadas bien eso me huele como a trampa no vale esa entrada abritela bien uff uy tanque este panel activara el puente cual panel? no vale haz que tus compañeros crucen haz que tus compañeros crucen que tengo que hacer? seguir por aca? buen trabajo jefe enlaza con nuestro blindado al otro lado del muro abrete paso hasta el cartógrafo yo creo que es para aca no? ok oh my eso es mio? atención Marines tienen problemas no no venga venga suba 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 bien dale dale uy no 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 volteaste ese carro de sol bailando breakdance subite, subite, subite vamos, ven arriba tenemos que darle a esa nave grandota o que es lo que tenemos que hacer? por lo menos se le esta dando duro bueno no se que tengo que hacer la verdad ay no, a lo bien esos carros parecen de cartón, literal literal son carros de cartón voy a dar una vuelta subite, subite es un carro de cartón no, no, no que vergüenza de carro subite, subite no, 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 bajamos aquí vamos va ese, va ese que se van ustedes hay más, hay más vamos 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 dale dale vamos a acabar con esos grandes que son los más faciosos que todo primera línea despejada en marcha eso sapos eso sapos toma toma estos sapos que son los más estos sapos que son los más también son faciosos bien, bien lo único mal es que esta cosa es muy lenta es buena, poderosa, pero muy lenta vamos jefe mira mira ahí mira ahí esa cosa de arriba, esa cosa de arriba esa cosa de arriba eso, esa araña aaaah lo bien que hiciste cabrón esos socios esa cosa es la que hay que destruir holy shit toma que malo que malo wow wow oh my trama esta junto a ti dale una patita otra patita otra patita otra patita una patita unas patitas wow wow va a destruir el tanque vámonos de aquí esa apartar ya no la puedo destruir que malo una patita que malo que malo que malo que malo que malo que malo ¡Las patas, las patas! Tenemos que subir, tenemos que subir, creo, creo, creo que tenemos que subir, a ver, a ver, a ver, sube, 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 ah no, no, bueno, vamos, yo no sé que tengo que hacer, subirme o que arma ahí, no, el reactor creo que es la parte de acá, no, acércate, vale, creo que es esta, Toma, no sé qué tengo que hacer, wey, que se supone que tengo que hacer, wey, oh, aquí atrás, no, vale, eso, eso es, eso es, bien, 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 Ya, 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 ya hay que darle, holy shit, ya se hay que destruir esta, dale, ya pillé, ya pillé, ya pillé, ya pillé, entonces hay que, aquí, chao, me voy, creo que hay que hacer esto, si no me equivoco, El blindaje trasero parece, dispara ahí, ¿dónde?, ¿dónde?, aquí, subí, subí, blindaje trasero, bien, aquí, subimos, genial, ya se supone, supone que le quito esto, me lo llevo, vamos a buscar el trasero, ¿es el trasero? No lo llevo, si no me cuido, me puto, me fuiste sapo, bien, nos fuimos, vámonos, no, 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 nada más, no, 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 ¡Vale, ya! ¡Bien! ¡Oh, my! ¡Wow! ¿Tienen enemigos? ¡Wow! ¿Tienen enemigos, güey? ¡Ah, sí, socio! ¡Deteneados! ¡Infanteía en la torre! ¡Lanzagranadas! Ok ¡Démonos esto! ¡Wow! ¡Uy, Dios! ¡Toma! 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 ¡Toma, sapo! ¡Toma! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Sabes cómo que se la está tomando muy a pecho? Ganaditas, perfecto. Tenemos 12 ¡Alma! ¡Dios! ¡Eso no acaba! ¡Aquí se acaba, güey! ¡A lo bien! ¡Eso no acaba todavía! ¡¿Qué hace?! ¡Toma esa arma! ¡Toma nada más! Vamos a ver los únicos que haya A ver, escucho Muchos enemigos ¡Dios! ¡Qué capítulo tan largo! Vamos a cargar tenemos siete de lanzagranadas y tenemos como catorce del otro, del láser, y entonces cago. Ese bastardo me picó. No quería causarte ningún daño. Sapo, tienes una curiosa manera de demostrarlo. No te voy a hacer esperar a que rompa eso. Excelente, por aquí. Animales cerezosos. ¿A lo que? Vamos a la toxin. Ok. ¿Qué hace? ¿Qué hace, señora? Muy bien. Conseguimos, tenemos creo que cinco o seis en el cargador y cinco en la reserva. A ver, al menos no salga ni por aquí. Ah, por acá. Vamos. Bien. ¿Se funcionan bien conmigo? Vale. Nos siguen quedando tres cartuchitos. Entonces, nada, ya acabó esto. Ay, qué bien. Vamos a cargarla a tope. Vale. Ya, dos cuarenta, dos cuarenta, estamos bien. Vamos, vamos. Pero está lleno de enemigos. Vale, ¿que te voy a comer cuento o qué? Me estoy tirando las gananadas. Vale. Pasa nada. Pasa nada. Pasa nada. Pasa nada. Pasa todo, pasa todo. Está lleno de enemigos. Por todos lados. Por la derecha y por la izquierda. ¿Qué haces, gajo? Oh. Wow, este me causó mucho dolor. Me largo. Vamos a intentar no morir la... La... La mayor parte del tiempo. Holy shit. Vale. ¿Qué es ese? Estos si pascían, es un pequeñito. Ay, búscate tus pajas. Ahí, búscate tus pajas. Despierta, despierta. Vamos. Espléndido. Mucha gente, güey. El cartógrafo. Esta es nuestra galaxia. Estamos más allá del borde. De dos a dieciocho años luz del centro galáctico. Para ser exactos. ¿Qué es este lugar? El arca. Esto es el arca. Siempre pensé que era parte de una instalación de escudo. Pero al parecer estaba equivocado. Siempre hay una... En absoluto. Aunque tenía una comprensión completa de la instalación 04, mis creadores sabiamente limitaron mi conocimiento del resto de instalaciones estratégicas. Lo encapsularon. Por si era capturado por los flotos. ¿Puedes decirme dónde estamos exactamente? Aquí. Y verdad. Me temo que cerca de una de las redes de comunicaciones supralumínicas del arca. Una pena. El entrometido activó una barrera, un perímetro defensivo alrededor del núcleo del arca. ¿Va a ser difícil desactivar esa barrera? ¿Qué extraño que mis creadores colocaron una defensa tan amplia alrededor de un solo...? ¡Oh, vaya! ¿Qué pasa? ¡Fuerto! A su barca. Mvvvvvvvv. Mvvvvv. ¿Veremos cruzar esta barrera! ...o el entrometido lo destruirá todos. ¡Jefe! Vas a tener un ataque aeroterroríctico. no shuffle de volley. Sigue al oráculo, Spartan. El oráculo, el oráculo. Sigue al oráculo. Sigue al oráculo, decía, ¿no? Vale, decíamos al oráculo. Una evacuación. Supone que tenemos que ir a la zona de... Wow, wow, wow. Tiraron esa cosa de... De plasma, o yo no sé qué es. Wow, yo no sé cómo lo maté. Pero lo maté. Allí vamos la torreta de plasma. Para los sapos de seis capítulos está larguísimo. Wow. ¿Qué hace aquí? ¿Se pone que no lo veo o qué? A ver, ¿dónde está usted? Wow. Wow. Está invisible de todo, ven. Wow. Es el que me está dando. Vale, lo tengo ahí. Lo tengo en mi vida. Pero no lo puedo matar. Y sigo insistiendo que el capítulo tan largo. ¿Cómo fue? Está analizado, sapo. Bien. Otra mitad de estos, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Vamos perfecto, vamos re bien, creo. Wow. Hacia esa cosa me imagino que tenemos que ir. Tal vez sí. O tal vez no. Parece que no. Y no me mata tampoco, no. Ah, ya no sé ni para dónde tengo que ir, ven. Se pone que ir a bajar las escaleras. Y esta entrada, aquí tiene como cara de entrada principal, ¿no? Efectivamente. Ajá. Espero decir que sí que es por aquí. Wow. A usted lo necesito, sapo. A usted. Haga el loco, papi. Haga el loco, papi. Ah, sí. Aguanta, jefe. Ya vamos. ¡Holy verga! Sí, 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 sí es el mayor, sí es el mayor, sí es el mayor. A darme cuenta que sí es el mayor. Pero vale. ¿Sabe que todos me la pelan ahora? Me la pelan, socio. Me la pelan. Literal, me la pelan todos. Ahora yo soy el capitán aquí, ¿ok? Chao. 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 ¿Qué más? Chao. Chao. ¿Qué sigue? A lo bien, me la pelan. Eso que creen, a lo bien. Capo. Toma. 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 Bueno, pues. Matar al principal. Tiempo estimado ya. Esperen la recogida. Nos quedamos con su arma, ¿no? Por fin. Wow. Uy, está muy alto. A ver. No hay nada. Vámonos. 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 Comandante. Johnson. Atento. ¡Los tengo! No. No, no dispones. No quieren hacernos daño. Estas unidades tienen una tarea prioritaria. ¿En serio? ¿Y cuál puede ser? La verdad es que no puedo decirlo. No de una forma segura. Pero si me permiten encontrar uno de mis trabajos encarnados. No. No debemos perder de vista, profeta. ¿Qué pasa con su constructo? ¿Su solución para los dos? ¿Con más nada? Sí, doctor. Nosotros también tenemos prioridades. Hasta que matemos a verdad y evitemos que los anillos disparen. Nada más importa. A lo bien, muchachos. ¿Qué capítulo? Tan largo. Pues es que nunca se iba a acabar hoy. Por lo menos ya pasamos el capítulo. ¿Qué? Pasamos el sexto, creo. Completo. El arca completado. Vale. Vamos para el séptimo. Creo que son de doce capítulos. Nos harían faltando ¿qué? ¿Cinco? ¿Cinco? Creo. Volamos los tres generadores y la barrera caerá. Sí, una pequeña sección. Suficiente. Johnson, deja al jefe en el primer generador y después vete al tercero. Los élites abrieran paso por el centro. Presidido. Charlie. Foxhut. La torre de aproximación es un poco sensible a Animas. ¡Ana! ¡No, no, no, no! ¡Ferrican abastido! 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 Y buenísimo, parceros. Lo de siempre. Espero les haya gustado muchachos. Recuerden darle like, comentarlo, compartirlo. Cuando les gustan me les hagan los comentarios. Y nos vemos en un próximo capítulo de Halo 3. Adiós ¡Chao! Perdí a mi...